Bienvenidos a Escritura y Música Bueno, de pronto alguno de ustedes quiere conocer por cada 100 gramos de zanahoria la composición, los elementos que lo componen, las vitaminas y tantos elementos que producen o tienen este elemento de la zanahoria Pues bien, una zanahoria tiene 6.90 gramos de azúcar 6.80 gramos de carbohidratos 12.24 miligramos de magnesio 0.20 gramos de grasa 27.23 miligramos de calcio 0.7 miligramos de vitamina B1 2.5 gramos de fibra 62 miligramos de sodio 0.05 miligramos de vitamina B2 0.28 miligramos de zinc 6.52 miligramos de yodo 0.55 miligramos de vitamina E 6.90 gramos de azúcar 0.76 miligramos de vitamina B3 6.49 miligramos de vitamina C 39 calorías 35 miligramos de fósforo 14 microgramos de vitamina B7 5 microgramos de vitamina B7 de B9 31 miligramos de potasio 0.14 miligramos de vitamina B6 15 microgramos de vitamina B5 15 microgramos de vitamina B5 1.26 gramos de proteína y 0.46 miligramos de hierro esto entonces es la composición por cada 100 gramos de la zanahoria entonces recuerden que cuando se alimenten cuando estén comiendo zanahoria sepan que están comiendo o están introduciendo a su cuerpo todos esos elementos